Atención a esta cifra, el 52% es decir más de la mitad de los hombres que tienen entre 40 y 70 años sufren de una difusión eréctil o de una hiperplasia benigna de la próstata que puede darse en más de la mitad de los hombres de más de 50 años queremos ahondar en este tema, para eso nos acompaña en nuestro bloque salud en directo el urólogo de la Universidad de Chile, el doctor Marcelo Vargas Doctor, increíble la cifra, porque además de los 40 años más de la mitad de los hombres puede tener una difusión eréctil así es ahora, basta hablar, que haya, tengo la sensación, de que basta que haya dos hombres o más en la sala y que uno hable de próstata o de difusión eréctil y parezca chistoso yo no sé si les parece chistoso porque les da nervios pero la verdad es que las cifras son bien alarmantes porque esto debe tener muchísimas consecuencias si, la verdad es que todos los estudios poblacionales grandes han demostrado en realidad que desde los 40 años, los hombres fundamentalmente en el tema de difusión eréctil ya empiezan a generar una gran cantidad de problemas que afectan su calidad de vida fundamentalmente hablemos del mundo ideal doctor, cuando, porque me imagino que hay muchas reticencias a consultar pero si es que uno pudiera sacarse los prejuicios y las reticencias, cuando debiera consultar cuando se considera que está instalada una difusión eréctil en el caso de la difusión eréctil es muy variable, de acuerdo pero yo diría que desde que la persona toma conciencia de que está afectando su calidad de vida debe ir a consultar hoy día no solamente es un tema que atañe al paciente, sino que también a sus parejas sin duda muchas veces las personas, cualquier hombre puede pensar que está funcionando sexualmente de manera normal y sin embargo su pareja se resiente con una, en este ámbito y muchas veces, y nosotros lo vemos permanentemente como los hombres consultan fundamentalmente a petición de sus parejas como casi de exigencia así es doctor, ¿cuáles son las causas? bueno, las causas son muchas hoy día, por los estilos de vida en ciudades como las nuestras todos los factores que van a generar estrés todos los problemas psicológicos, entre ellos en gran medida la depresión la angustia, los síndromes depresivos, ¿no es cierto? son factores que afectan de manera muy importante la función sexual ¿fumar, doctor? así es todos los hábitos de vida a los que nosotros nos vemos enfrentados permanentemente el taoquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad son factores que van a afectar directamente y van a tener un impacto sobre la función sexual ahora, hablemos de la hiperplasia benigna de la próstata bueno, convengamos en que se trata de un crecimiento normal de la próstata ¿cómo se da cuenta uno? ¿cuáles son los síntomas visibles, digamos, al paciente o a su pareja? pero que no necesariamente implican pasar por el doctor ¿cómo llega uno a consultar en el fondo? bueno, fundamentalmente son, ya sea o por un control rutinario en donde cada vez los hombres han ido tomando conciencia de la importancia de controlarse la próstata ¿desde qué edad? aproximadamente desde los 50 en el caso de la hiperplasia prostática generalmente desde los 50 pero respecto del cuadro sintomatológico fundamentalmente problemas relacionados con todos los problemas que tienen los hombres o interferencias que tienen para orinar bien fácil, digámoslo doctor esa gente que el pipí está como cortado que orinan como en intervalos o que les cuesta, les duele dificultades para orinar notan que el chorro les sale con más dificultad con menos fuerza, con menos potencia ardor el tener que levantarse muchas veces en la noche a orinar cosa que antes no les ocurría como que la vejiga se hubiera achicado es la sensación, digamos una aplicación de ese tipo, sí, claro pero en el fondo en el ámbito de la orina cosas que, y también tienen que ver mucho con calidad de vida es decir, cosas que antes no le ocurrían y que ahora sí le están ocurriendo con respecto a todo lo que tiene que ver con el flujo de orina que empiezan a alterar su calidad de vida y que empiezan a interferir con las actividades rutinarias como por ejemplo, muchas veces nos vemos, gente me dice doctor, yo voy en la locomoción colectiva y me tengo que bajar porque no alcanzo a llegar de mi casa al trabajo y tengo que bajarme a la mitad de camino doctor, ¿por qué se produce esta hiperplasia? convengamos en que hiperplasia tiene que ver con que se agranda esta glándula ¿por qué se agranda? ¿es acaso esto necesariamente un aviso de que podría eventualmente haber un cáncer a la próstata? no, son cosas distintas la verdad es que el crecimiento prostático es una condición normal del ser humano ¿a cierta edad? desde la etapa adulta nosotros sabemos que desde los 35 o 40 años la próstata empieza a crecer ¿en todos los hombres? en todos los hombres, de manera imperceptible y en gran medida que hay un factor hormonal que se relaciona con esto y no a todos les afecta el crecimiento prostático o sea, a todos les crece la próstata pero algunos lo viven asintomáticamente así es, y no a todos les va a afectar sin embargo, este crecimiento prostático como la próstata es un órgano que envuelve la uretra a la salida de la vejiga lo que va a provocar, ¿no es cierto?, es estrechamiento de la uretra y este estrangulamiento es el que empieza a generar todo este grupo de síntomas Doctor, se me quedó una pregunta en el tintero que tiene que ver más bien con lo primero que conversamos sobre la difusión eréctil en la era del Viagra, ¿cuánto peligro y cuánta prevalencia hay de esta automedicación? como, ah, yo misma me doy cuenta yo mismo en este caso me doy cuenta que hay una difusión eréctil y por la reticencia, por la inercia, por la vergüenza a veces de ir a consultar me las arreglo yo con una automedicación, tanto como Viagra ¿resulta, sirve, es una buena idea? no, para nada, eso es, nosotros decimos tapar el sol con un dedo porque volviendo al tema de la difusión eréctil muchas veces hoy día nosotros nos vemos hay que cambiar un poco el switch y cambiar un poco la idea respecto de cómo, de qué se trata la difusión eréctil y no como un problema puntual nosotros lo vemos muchas veces al revés, como la punta del iceberg porque una difusión eréctil la verdad es que puede ser uno de los síntomas iniciales de otra enfermedad de base de hecho hoy día hay estudios que... o sea, puede ser un aviso es un aviso, de hecho hoy día hay estudios serios a largo plazo que han demostrado que en pacientes que tienen impotencia en los próximos dos años van a desarrollar un infarto, por ejemplo entonces no es menor y en ese sentido la automedicación no es claramente si bien nosotros conocemos que existe de ninguna manera es el mejor camino lo que hay que hacer es consultar y idealmente tratar de sacarse todos estos prejuicios y consultar precozmente ganarle a la vergüenza, ganarle a los prejuicios y consultar a quien sabe y no estar automedicándose muchísimas gracias doctor por acompañarnos esta mañana que tenga un buen día ok, buenos días a ustedes